Acompañado de su esposa, señora Alicia, el señor Carmín Camargo, cantante versátil desde hace 20 años, con 71 años de edad, 20 reconocimientos, integrante del grupo Oración Caribe con dos discos musicales y que actualmente es coordinador del grupo Voces de Poza Rica, formado en el 2008 con ciudadanos de la tercera edad, dice que cumplen un compromiso del gusto por la música y de participar en forma gratuita en municipios del norte de Veracruz, que les gustaría que se hiciera un evento masivo para la gente de la tercera edad. Lo siga pensando en mi mente, de que hicieran un evento para los de la tercera edad, que pues a veces los jóvenes, pues sí, son más aceptados por su juventud, por su voz, pero yo creo que hace falta en que nos pusieran un poquito de atención a todos los que ya somos de la tercera edad, que hubiera un evento, un evento para nosotros y estoy seguro que sí daría resultado, porque hay mucha gente de verdad que quisiera escuchar las melodías de antaño de nuestra edad y recordar, de verdad, recordar sería vivir nuevamente. que nunca, nunca, nunca había sentido lo que voy siendo por ti. de verdad que, ojalá que escucharan los que están, pues los que nos podrían ayudar, ya sea en el teatro social, en el domo de Poza Rica, pues aprovechar esos espacios tan bonitos que tiene Poza Rica y de verdad que sería un evento muy bonito y pues para nosotros sería un premio, que ese mensaje que usted está tomando, ojalá que lo aceptara la gente y de verdad que hay mucha gente, pues de nuestra edad, que sí le gustaría tener un evento de este tipo y que participaran, pues todos los talentos que hay aquí en Poza Rica. Afirmando lo anterior, la señora Alicia mencionó que en tiempos difíciles, esto les da salud al cuerpo y al alma y entusiasmo por vivir. Dalas gracias por esta atención. Gracias al mundo de Poza Rica por haberse tomado el tiempo de enviarlo a usted, tomar esta entrevista para saber toda su carrera musical que tiene mi esposo. Es decir que todo eso le da vida a él y a usted también a la vez. También. Y yo creo que eso puede ser compartido incluso con otras parejas, otras familias que tienen el gusto por esta música, ¿no? Gracias. Porque al final de cuentas es música familiar, ¿no? Y lo que se le llega al corazón a la gente. Casi todo es familiar. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. Música Como en mi vida seoden la música, en mi vida se liberó. Música Música Soy un feliz, siempre perdido, más que tan ilumido, que nunca, nunca había sentido lo que voy siendo por ti. Gracias por ver el video.